Angel Luis Peralta Colón, pasaporte número 4727-60 de la República Dominicana. Esos son tus datos. En el marco del desarrollo del plan de choque seguridad 360, personal Sijín en coordinación con Migración Colombia, en las últimas horas lograron la detención de una persona con fines de extradición. Mediante labores investigativas se logró la captura de Angel Luis Peralta Colón, quien es requerido por las autoridades del país de República Dominicana por los delitos de secuestro y posible homicidio de una persona el pasado 5 de agosto del 2023. De acuerdo a las investigaciones, el mencionado presuntamente ingresó a una residencia de un ciudadano, en conjunto con otras personas que aún no han sido identificadas. Luego de varias horas salieron por la parte trasera de la vivienda, dejando esta ensangrentada de los actos barbaries realizados y se llevaron a su víctima, la cual desaparecieron y a la fecha no se sabe del paradero del señor prófugo luego de cometer este hecho salió del país. Este ciudadano se hospedaba en varios hoteles de Valledupar para despistar a las autoridades, donde en el Hotel Hilton informan a Migración y es identificado y como resultado le figura una orden de captura desde el día 16 del mes de agosto por los delitos antes mencionado. Por lo anterior se le hacen saber sus derechos como detenido y posteriormente es trasladado hasta las instalaciones de la unidad de reacción inmediata URI, donde deberá responder por el hecho anteriormente señalado y dejado a disposición de las autoridades competentes. De manera conjunta y arreglada con Migración Colombia, se logró dar con la captura de un ciudadano de República Dominicana, el cual era requerido por Circular Roja de Interpol, una orden de captura con fines de extradición por los delitos de homicidio y secuestro. Este ciudadano ha ingresado al país de manera regular y tenía o había obtenido de manera produtorenta documentación colombiana, tenía pernoctados en diferentes hoteles del municipio de Valle del Parque. Fue puesto a instrucción a través de Interpol a la autoridad competente. El mesón de Alejo, desayunos y almuerzos, almuerzos criollos, acompañados de arroz con coco, arroz blanco o arroz de fideo, patacones, ensaladas, frijoles, sopa y agua de panela. Especialidad Chivo en Salsa. WhatsApp 302-342-3615, calle 17, número 7A-69.